Bienvenidos al Centro Nacional del Ahorro, donde inculcamos a los colombianos de todas las edades la cultura del ahorro, uno de los objetivos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la puerta de entrada para que las familias puedan acceder a una vivienda con dignidad y a una educación con calidad. Mi nombre es Armando Rodríguez Herrera, soy el coordinador del Centro Nacional del Ahorro, que está ubicado aquí en la calle 126511, con atención al público de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, de lunes a viernes. Los invito para que vengan y conozcan nuestra nueva oficina. Ustedes pueden ver, es la moderna sede que el Fondo Nacional del Ahorro ha inaugurado para ustedes a partir del 1 de octubre de 2012. Los aquí ustedes podrán hacer todos sus trámites de afiliación por ahorro voluntario, afiliación por cesantía. Contamos también con un hall bancario, donde todos los afiliados pueden venir a hacer sus consignaciones de ahorro voluntario, su consignación de cartera o su pago de la cuota de cartera y las entidades tengan aquí a pagar sus recados, sus cotas de cesantía o sus cesantías de los afiliados. Atendemos, como ya les dije anteriormente, de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde, de lunes a viernes. Los esperamos para que sean bien atendidos por el Fondo Nacional del Ahorro en el Centro Nacional del Ahorro. Bienvenido al Centro Nacional del Ahorro. Siga por favor. Bueno, yo vine porque quiero entrar al Fondo Nacional del Ahorro. Me parece genial lo de la casa. Me explicaron muy bien lo del ahorro voluntario. Estoy muy interesado en hacerlo. Son 12 meses solamente y ya con el puntaje ya accedo uno al crédito. Y pues yo los invito a ustedes, a todos ustedes, a que vengan a dejar sus cesantías o su dinero mensual y puedan acceder a educación y a vivienda. Me parece el servicio excelente. Lo informan desde la entrada y las instalaciones me parecen genial porque es muy grande. Pues tengo entendido que queda uno en la 19, en el centro, en Suba. Y pues mejor la comodidad. No conocíamos esta sede hasta hoy que nos la presentaron y llegamos acá y resulta que los papeles están vencidos. Pero muchos nos atendieron en Suba y nos dijo que aproximadamente en tres días nos aprueban el crédito. Si están todos los papeles bien. Hubo un error en los papeles. No fue por culpa que, bueno, hubo un error en los papeles. Y en tres días está la aprobación del crédito. Estamos buscando un techo por su propio. No solamente pagar arriendo a otras personas, sino pagar lo nuestro. Para que nosotros tengamos ya un techo para nuestros hijos. Y porque no hay como estar lo único. Los invitamos al Fondo Nacional del Ahorro para que ustedes consigan su propia casa. Fondo Nacional del Ahorro. Bien. Fondo Nacional del Ahorro. Construyendo sociedad. Fondo Nacional del Ahorro. Fondo Nacional del Ahorro. Fondo Nacional del Ahorro. Fondo Nacional del Ahorro.